Quisiera que el tiempo se pudiera devolver Quisiera viajar al cielo, poder verlos de nuevo Y decirle a mis viejos cuánto los quiero Comprendo que a todos se nos llega el final Pero yo no me acostumbro, es un dolor muy profundo En el mar de la tristeza estoy que me hundo Quisiera viajar al cielo, para platicar con ellos A ver si se calma, este dolor que estoy sintiendo Quisiera viajar al cielo, salir de este maldito infierno Aquí en vida, sin sus presencias, siento que me quemo Quisiera viajar al cielo, porque sin ellos me siento muerto por dentro Quisiera viajar al cielo, para platicar con ellos A ver si se calma, este dolor que estoy sintiendo Quisiera viajar al cielo, salir de este maldito infierno Aquí en vida, sin sus presencias, siento que me quemo Quisiera viajar al cielo, porque sin ellos me siento muerto por dentro Quisiera viajar al cielo, sin ellos me siento muerto por dentro ¡Quié, losakanos! Amorís